Señora Vaca Y nos da la leche, el dulce de leche Y la manteca que siempre le tomo al pan También el queso que está al saldo Y un yogur para mi hermano Señora Vaca, usted sabe trabajar Y nos da la leche, el dulce de leche Y la manteca que siempre le tomo al pan También el queso que está al saldo Y un yogur para mi hermano Señora Vaca, usted sabe trabajar Señora Vaca, señora Vaca Cuando en el campo yo la veo a usted pasear Con sus hijitos le tiro un besito Pues me doy cuenta que es una buena mamá Y nos da la leche, el dulce de leche Y la manteca que siempre le tomo al pan También el queso que está al saldo Y un yogur para mi hermano Señora Vaca, usted sabe trabajar Y nos da la leche, el dulce de leche Y la manteca que siempre le tomo al pan También el queso que está al saldo Y un yogur para mi hermano Señora Vaca, usted sabe trabajar analogicamente la leche Y la leche, el dulce de leche Y la leche, el dulce de leche Qu II meillä